Música ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti No busques más couriers de durosa procedencia Envía rápido y seguro En avión o en barco Nos ajustamos a tu presupuesto Tuplata.com.be La tarifa más baja y en el mejor tiempo Envío su plata Una coalición de partidos de centro-derecha y derecha encabezada por Giorgia Meloni gana las elecciones en Italia Esto ha convulsionado al mundo político No solamente al europeo, sino realmente a todo el mundo En este instante buena parte de la prensa internacional Está dedicada a hablar de por qué una coalición de derechas Llega al poder en Italia Y más con una figura que no es nada tradicional Como la de Giorgia Meloni El día de hoy en Analizando Me quiero tomar la tarea de reflexionar Más allá del triunfo de Giorgia Meloni ¿Por qué en Europa están surgiendo lo que podríamos denominar como movimientos soberanistas que reaccionan frente a la Unión Europea y frente a lo que algunos también llaman el fenómeno globalista? Eso es nuestra materia de análisis hoy en Analizando Y les digo que va a estar súper, súper interesante No se lo pierdan Buenos días a todos Soy Giorgia Meloni Tengo 45 años Y soy la líder de Fratelli d'Italia El partido político de los conservadores italianos Durante días He estado leyendo artículos en la prensa internacional Sobre las próximas elecciones Que darán a Italia un nuevo gobierno En los que me se describe como un peligro para la democracia Para la estabilidad italiana, europea e internacional He leído que la victoria de Fratelli d'Italia en las elecciones de septiembre Supondría un desastre Que conduciría un cambio autoritario a la salida de Italia del euro Y otras tonterías de este tipo Nada de esto es breo Pero sé muy bien Que esos artículos están inspirados En el ponderoso circuito mediático de la izquierda Que aquí en Italia es muy fuerte En las redacciones de los periódicos Y en los programas de televisión Pero es una clara minoría entre los italianos También se ha dicho Que un gobierno de centro-derecha Pondría en peligro los fondos de la Next Generation EU Y la implementación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia Pero nego categóricamente esta narrativa absurda Queridos amigos, muchísimas gracias por estar aquí otra vez Muchísimas gracias por estar pendientes de estos analizando De antemano te agradezco por suscribirte al canal Por activar notificaciones Darle like a los videos Y además comentar Que es lo más importante Porque yo siento que lo bueno que están teniendo estos videos Es la interacción que ustedes le están aportando Con cada uno de sus comentarios Yo aprendo muchísimo Claro, también sale uno que otro pasado por ahí Que pone cosas fuera de lugar Pero en general yo tiendo a aprender muchísimo de los comentarios Porque siempre sale un dato interesante sobre el tema que yo traigo En este formato Que le ha gustado a mucha gente, repito Y para mí eso es muy importante El tema de aprender De tener nueva información sobre temas que compartimos O sobre temas que nos generan interés a todos Gracias también a la gente que se suscribe a Patreon En el canal Con Patreon me ayudas muchísimo A mantener la sostenibilidad de este canal en el tiempo Patreon.com slash Neodolfo es el Patreon Gracias también a la gente que colabora con el canal A través de Paypal Hoy no vamos a hablar de América Hispana Hoy no vamos a hablar de Estados Unidos de América Hoy nos trasladamos Creo que por primera vez En Analizando a Europa Y utilizamos el fenómeno Giorgia Meloni y Fratelli de Italia Para hablar de una corriente Importante de la derecha Que se está desarrollando justamente en Europa Y es lo que yo he dado en llamar Ojo, yo no me estoy atribuyendo ningún término original Yo no quiero aquí venir de teórico Además no soy un experto en este tema Pero algunas cosas con las que he venido trabajando Me han venido despertando interés Y por eso lo estoy compartiendo hoy con ustedes Pero es lo que yo he dado en llamar La reacción soberanista en Europa Ese fenómeno que se está dando en Europa Sobre el que hay una derecha Que quizá no comprendamos mucho en Hispanoamérica Porque aunque comparte algunos elementos Que podría tener la derecha hispanoamericana Tiene elementos en su agenda Sobre los que nosotros no tenemos competencias Porque no son asuntos para nosotros Y sobre los que quizá No estemos tan compatibilizados Es decir, no nos despierten tanta sensibilidad Son temas que si yo traigo hoy Y los voy a comentar parcialmente hoy Va a haber gente que va a decir Oye, pero eso para mí no es relevante Eso para mí no es un tema Yo me considero una persona de derechas Porque, por ejemplo Estoy hablando de un sujeto hipotético Que esté viendo este video Porque yo defiendo el mercado En la economía Porque, bueno, si eres de cierta derecha conservadora En América Te planteas contra el tema De la legalización de las drogas No estás tan de acuerdo Con el tema del aborto libre En cualquier etapa del embarazo Crees en el tema de la familia tradicional Y allí puede haber elementos de confluencia O de encontrar similitudes Con la derecha soberanista europea Pero hay un elemento O hay al menos dos elementos Con los que quizá los derechosos Por decirlo de alguna manera Hispanoamericanos No estamos en la misma onda Que esta derecha Que está reaccionando en Europa Y esos dos elementos De entrada para mí son El papel de organismos internacionales Sobre la política nacional De cada uno de esos países Y estoy hablando del tema Unión Europea y ONU En América No tenemos un organismo Como la Unión Europea De manera que Ese es un discurso Que quizás nosotros no entendemos La de reivindicar Las nacionalidades O reivindicar la nación Frente al supremacismo De la idea De un gobierno regional Como es el de la Unión Europea Que ya no es solo un mecanismo De integración política y económica Sino que además Ya se ve como un elemento Que está tratando de gobernar A los países Por encima de sus soberanías Eso quizá no lo entendemos Los hispanoamericanos Porque aquí no lo hay Aquí la OEA No gobierna los países Y ningún otro organismo Los gobierna Entonces eso no lo entendemos Y en segundo lugar La clave que yo advierto Que nos hace distintos A estos exponentes De la derecha conservadora europea No distinto Sino que eso no está En nuestro discurso Es el tema De la inmigración ilegal En América Quizá el único país Que tiene O sea Que tiene un tema Con respecto a Los grandes flujos De migrantes ilegales Es Estados Unidos De América Porque se ha convertido Pues precisamente Allí viene la frase En el sueño americano La mayoría de los migrantes Ilegales de nuestra parte Del mundo Van a los Estados Unidos De América Donde hay una reacción Contra la inmigración ilegal Y si no vayan a ver Lo que acaba de ocurrir Con estos autobuses Enviados a las llamadas Ciudades Santuario Por donde gobiernan Los demócratas Esencialmente por Políticos republicanos Donde allí sí hay un tema Con la inmigración ilegal Pero por ejemplo Para los venezolanos La inmigración ilegal No es un tema Porque más bien nosotros Estamos exportando inmigrantes Estamos emigrando personas No estamos recibiendo inmigración Para otros países De la región Aunque podría pasar Como ha pasado Con inmigrantes venezolanos Ilegales en algunos países De nuestra región Que no han sido También acogidos Porque bueno Porque han entrado En situaciones de xenofobia Porque incluso También estos inmigrantes Han violado las leyes locales Lo cual es inconcebible En cualquier escenario No es un tema En mayor escala O sea para un argentino Para un ecuatoriano Para un chileno El tema de la reivindicación De una migración legal Más allá de que lo vimos Por ejemplo Con CAST En Chile Es un tema en agenda Pero no es el gran tema En agenda Como lo es Para la derecha Soberanista Europea Porque en efecto En Europa Hay una verdadera crisis De inmigración ilegal ¿Por qué? Bueno Por el tema Que ya vamos a revisar Más adelante El tema africano Y todo lo demás Pero entonces Estos son dos temas De entrada Que yo quería precisar Con ustedes Porque Hay mucha gente Que por ejemplo Trata de De hablar De que Bueno Cuando surgirá El Vox venezolano El Vox venezolano Es difícil que surja Porque hay temas De agenda De Vox Que no es que no sean Políticamente correctos Comunicarlos en Venezuela Es que no pueden ser Temas de agenda Porque no existen Vox tiene un gran tema De agenda Con el tema De la inmigración ilegal En España Tiene otro tema De agenda Con el respeto A la unidad de España O sea La no dispersión Territorial de España Respecto de las autonomías Es decir Que Cataluña Que el País Vasco Terminen convirtiéndose En paisillos aparte Y esto tiene que ver Con la reivindicación Además de la tradicional Conformación geográfica Del reino de España Una España además Monárquica Donde existe la corona Y se defiende La existencia de la corona Y allí ya tú tienes Elementos que no cuadran O no encuadran Dentro de lo que podría ser Una situación venezolana Porque en Venezuela Ni tenemos monarquía Ni estamos afrontando Un tema de secesionismo De los territorios Lo que ahí sí es Es una pérdida De control territorial Pero por tema Del narcotráfico De los trenes De la delincuencia Pero no es lo mismo No es lo mismo Ni va a ser nunca lo mismo Puede haber elementos Comunes con Vox De este lado del mundo Como es la defensa De una tradición hispánica Compartida Donde bueno Nosotros nos sentimos Orgullosos De ser descendientes O de venir De ese proceso Donde confluyeron La cultura hispana Y nuestras culturas originarias Y que no veamos El proceso de conquista Y colonización Como una masacre Solamente Donde bueno Los pobres indiesillos Fueron masacrados Por los conquistadores españoles No sino que nosotros Nos sentimos orgullosos De serencia De ese proceso Que fue un proceso Que tuvo violencia Pero que es un proceso Que tiene más que violencia Tiene una tradición Riquísima Sobre nuestra cultura hispana Que aportarnos Ese es otro tema Pero esto lo digo A propósito Para marcar las aguas De lo que es una derecha Que tiene una expresión Europa Y que tiene otras expresiones En América Yo creo que en América Aunque hay una derecha Conservadora Que reivindica Estos principios Que yo les acabo de decir El tema de la familia Contra los discursos De género El tema de defender Las economías libres Nuestra derecha local En Hispanoamérica Es un poco más Economicista Que cultural Por decirlo de alguna manera Y quizá aquí una crítica Nuestra derecha Se ha encargado más De vender las bondades Del mercado Que de estar diciendo Que hay una tradición Que debe ser defendida La tradición occidental Y en eso Bueno Se nos puede ir la vida Pero Volvamos a Meloni O sea ¿Cómo entender a Meloni? ¿Cómo entender Lo que yo he llamado La reacción soberanista europea? Dos elementos Ya les mencionaba La Unión Europea ¿Qué dicen Meloni? Y Abascal en España Y Morawieki En Polonia Y Orbán en Hungría Bueno Que sencillamente Ellos se sienten En mi luz valía Ellos sienten Quebrantada La soberanía De sus países Con respecto a las políticas Que está promoviendo La Unión Europea Ciertas políticas Y estas políticas Tienen que ver Por ejemplo A mí lo que se me ocurre A priori es Con el famoso tema Del cambio climático Donde todos sabemos Que queremos un planeta Más sustentable Es decir Más sustentable Es que el planeta No se acabe pasado mañana De que podamos seguir viviendo En esto que llamamos Planeta Tierra Y ellos yo creo Que están claros en esto El problema es que ellos dicen Que el cambio climático Se ha convertido En una religión climática Donde prácticamente El tono del discurso Es que pasado mañana Se va a acabar el mundo Y que como se va a acabar el mundo Hay que tomar unas medidas Desesperadas Para salvaguardar el planeta Y como esas medidas Desesperadas Son desesperadas Hay que por ejemplo Recortar las emisiones Drásticamente Hay que recortar La capacidad Industrial De cada uno De estos países Lo cual es recortar producción En términos de la industrialización De cada uno De estos países Lo cual es lesionar Las economías nacionales De cada uno De estos países Entonces Hay un elemento Que allí quizá nosotros No comprendamos Pero es que Muchos de los países Y pienso en Italia En el norte de Italia Desarrollado Un norte de Italia Además Donde hay mucha industrialización Y venga la Unión Europea Y te emponga Que tú tienes que recortar Las emisiones De la noche para la mañana Y que por las políticas energéticas Pues tú tienes que Ver cómo haces Pero muchas fábricas Van a cerrar Muchas fábricas Van a disminuir Su productividad Tú le estás quitando La posibilidad A ese país De industrializarse O más allá de industrializarse Porque son países industrializados De mantener su producción En los niveles En los que el PIB De ese país Demanda que estén O sea que Tú generas riqueza En esos países Ese discurso Tenemos que entenderlo Porque La Unión Europea Más allá de un mecanismo Donde hay Una especie de integración económica Que tiene Una moneda común Que es el euro En la Unión Europea Se crea legislación Para cada uno De estos países Que debe ser acatada Entonces La Unión Europea En cierta medida Decide sobre la política De cada uno De estos países Bien sea de manera directa Que es lo que yo diría O algunos dicen De manera indirecta Como creando Un manto De situaciones Donde Esa legislación Lleva a que Cada uno de estos países Se encaminen Por un determinado modo De hacer la política Lo que estamos viendo Nosotros ahorita Con Abascal Con Meloni Con Orbán Y con Morawiecki Por citar algunos Pero hay más Es una reacción Frente a eso Son personas que dicen Nosotros queremos ser dueños De nuestro propio destino Nosotros no queremos Que Europa O que esa Abstracción Que es la Unión Europea Que al final de cuentas Es una creación Del hombre Nos diga Que está por encima De los gobiernos locales Electos Por cada uno De los pobladores De cada uno De los países Lo cual es un elemento Importante Porque aunque los europeos Eligen A los europarlamentarios Las directivas De la Unión Europea No son elegidas Por la gente común O sea Allí no hay Una elección directa De las directivas De los organismos De gobierno Por decirlo de alguna manera De la Unión Europea Entonces allá hay un punto Que yo creo que al menos Merece ser escuchado Es el tema De las reivindicaciones De las soberanías Nacionales Frente a lo que ellos sienten Que es la imposición Desde fuera Desde esta abstracción Hacia sus países Y eso no se queda Solo en el tema ambiental Yo he querido traer El tema ambiental Porque si no Esto sería un simposio De hablar sobre Cada una de las imposiciones La Unión Europea A bandera al día de hoy Políticas Que en términos migratorios Pues no son Lo suficientemente Correctas Para cada uno De estos líderes Hablo de Meloni De Abascal De Morawieck Y de Orbán Con respecto a la legalidad De la migración O la Sí El tema de hacer Una migración De un proceso Migratorio De manera correcta En cada uno De estos países Las tendencias Son muy laxas Son muy flexibles No han llevado A resolver El tema De los flujos Migratorios Ilegales En cada uno De estos países Y es muy complejo De resolver Porque el problema Es que bueno Europa está al lado De África En África Hay mucha miseria Hay mucha miseria Hay muchos problemas Políticos Hay muchas guerras Civiles Y además Muchos de estos Países africanos Y esto Entramos en la segunda Parte quizá No estamos hablando Solo de la migración Plantean el problema De la integración Cultural Aquí no se trata De racismo Aquí se trata De si es posible Que un musulmán Se integre Correctamente Dentro de una sociedad Que de alguna manera Bandera Los valores occidentales Pluralismo Democracia Preeminencia De la religión Católica Pero una religión Católica Que está separada Del Estado Es decir De la política En Occidente La política Y el Estado Están La política Y la religión Están separados Desde hace rato La religión Es mayoritariamente Católica En la mayoría De los países Pero es una religión Que no dicta Los destinos políticos De cada uno De los países Lo que sí hace Es que dicta Las prácticas culturales Que la mayoría De esas sociedades Tienen Donde repito Hay tolerancia Pluralismo Separación De la iglesia Y de los asuntos Del Estado Y Una cultura Pues de libertades De libertad de expresión Una cultura Donde la mujer Es igual que el hombre Teóricamente al menos Y eso no es así En los países musulmanes Y bueno Está ese tema Que quizá para mí Es el segundo elemento Pero en la Unión Europea Entonces Hay una cantidad De políticas Está por el otro lado La política Que es ahorita La política de consenso De abandonar Abanderar Las ideologías De género Bueno Donde ahora Lo que está de moda Es defender Los terceros Cuartos Y quintos Sexos Ustedes saben Que sobre este tema Yo tengo una posición Muy clara Yo defiendo La existencia De cada individuo A manifestar La sexualidad Y la orientación Sexual Que esa persona Quiera Yo no soy nadie Para decirle A una persona Si se siente mujer O se siente hombre Que no lo es Lo que yo no estoy De acuerdo Es convertir A toda la humanidad En el receptáculo De una política Que se termina Convirtiendo En una politiquería Sobre el tema De los géneros Es decir No más Basta ver Netflix Como ustedes saben No más basta ver Cualquier servicio De streaming Donde la colocación Del tema de género Es el tema principal En este tiempo O sea Donde todo Tiene que ver Con una población Que ha sido subyugada Históricamente Bueno eso es lo que se nos dice Y yo sé Que el reconocimiento De los derechos Ha tardado quizás mucho En la humanidad Sobre el tema De los géneros Pero donde El desayuno Almuerzo y cena De cada uno De los productos culturales De hoy en día En la sociedad occidental Tiene que ver Con una reivindicación De géneros Y donde La moda es ser De los terceros Cuartos o quintos sexos Y no es de manifestar Pues la tendencia O la orientación Sexual heterosexual Pero el asunto De género Se ha convertido En la nueva moda A la par del cambio climático A la par Del asunto De la tolerancia A la inmigración ilegal Que desde la Unión Europea Sienten estos movimientos Que se está imponiendo En cada uno De estos países Y que se quiere imponer Y que si tú no entras A destinar Por ejemplo Un tema que veo mucho Con Vox en España Partidas presupuestarias Que pueden ser utilizadas Por ejemplo Para mejorar la educación Para mejorar la sanidad Para mejorar Pues la prestación De algunos servicios públicos Dentro de la sociedad española Pero que son Desde la Unión Europea Son partidas presupuestarias Que ellos dicen Que cada uno De los países Tienen que usar Para promover La ideología de género Que yo creo que vaya Es una elección individual De cada persona Bueno tú estás Out Del tema político Del consenso O sea Tú eres condenable Dentro del consenso político Actual Entonces Sobre eso reaccionan Y por eso es que Estas reacciones Muchas veces Nosotros no las entendemos Es que la Unión Europea Ha aquilatado un gran poder Sobre cada una De estas soberanías Y por eso es que Yo las he llamado Las reacciones soberanistas El tema De la inmigración ilegal Muchos países De Europa Francia Italia España Y si empiezo No termino Tienen el enorme problema De que Las guerras civiles La inestabilidad política El hambre Realmente Y en algunos casos Se está pensando Que ya ni siquiera Desde el punto de vista Del reclamo humanitario Del África Sino De organizaciones Que se están lucrando De mover flujos migratorios Hacia Europa Porque eso se ha convertido En una industria también Hacen Que muchos de estos países Por desarrollados que sean Alemania es otro No puedan Ya Dar abasto Con el tema De la migración Estamos hablando De miles Y miles de personas Que diariamente Llegan A cada uno de estos países A demandar puestos de trabajo A demandar servicios públicos Porque La mayoría de estos países Tienen un complejo sistema De servicios públicos Buena prestación de ellos En la mayoría De los casos Porque en la mayoría De estos países Funciona una especie De consenso De estado de bienestar Donde tú pagas altos impuestos Y eso se te retribuye En servicios Pero entonces Imagínate ese mundo Imagínate esa situación En medio de un contexto Donde Todos los días Entran migrantes Que piden y demandan Servicios Educación Salud Y que además Representan El pequeño problema De que no son migrantes Y aquí es donde estuvo La clave de Meloni De que no son migrantes Venidos Del mundo occidental Sino que vienen De otras culturas Esencialmente Del mundo islámico Y donde además Puede que ni siquiera Vengan solamente Del mundo islámico Y yo no estoy haciendo Un video aquí Sobre racismo No estoy haciendo Un video sobre xenofobia Estoy hablando Sobre una realidad Objetiva Donde el sistema De valores Las prácticas culturales Del mundo islámico No se compadecen Con las prácticas culturales Del mundo occidental Si no vayamos Y veamos Lo que acaba de ocurrir En Irán Con el tema De el velo Islámico Y lo que representó No usarlo Adecuadamente Para esta dama Que fue asesinada Y que tiene por cierto Convulsionada La sociedad Iraní Y que yo no sé Donde va a terminar Esa reacción Yo tengo mis dudas Sobre llegar a un punto De un clímax Donde el régimen De los ayatolá caiga O donde al menos El ayatolá Que gobierna Ese consejo de sabios En este momento Termine cediendo El testigo A otro Que se encargue Y diga que va a hacer reforma Yo no lo veo Pero hay una reacción allí Y esa reacción de fondo Lo que nos dice es Las sociedades islámicas Tienen complejidades Que no son compatibles Con las sociedades occidentales O que al menos Para no ser tantajantes Y decir que no son compatibles Generan enormes dificultades De compatibilidad Y sobre esto Es que reaccionan Quizás desde el punto de vista De la sensatez Que a veces es calificada Como xenofobia Vox Fratelli d'Italia Fides Y otros movimientos en Europa Dicen No es posible Europa es Predominantemente católica Europa tiene unos valores De concepción occidental Que no existen En el mundo islámico ¿Cómo hacemos Para integrar A estos migrantes Que llegan a Europa? Es un tema ¿Qué hacemos? ¿Lo escondemos debajo De la alfombra O asumimos que es un tema? Yo creo que hay que asumirlo Como un tema Estos partidos Lo han asumido como un tema Cuando hay gente que dice Oye ¿Cómo es posible Que haya alguien Que le vote A estos movimientos? Bueno Es porque es sentido común Es gente que dice Aquí hay un político Que está reconociendo El problema Y me está diciendo Que hay que controlar Esos flujos migratorios Que hay que ver Qué hacemos Porque son sociedades Que lamentablemente No parece Que en las primeras De cambio Tengan capacidad suficiente De integración Sobre esto Hay indicadores Yo no me voy a poner aquí No los tengo todos A la mano Pero los asesinatos La comisión de violaciones Que hay En muchos barrios De España De Italia Y de otras partes De Europa Por Personas procedentes De países del África De fe musulmana Son enormes Se han disparado Entonces bueno Hay un tema allí De fondo con esto Y repito Yo sé que en Venezuela Yo conozco A mucha población musulmana Yo conozco A muchas personas Que no están Dentro de la fe católica Que tienen otras confesiones Pero Yo estoy hablando aquí De los extremismos Y además estoy hablando De temas Más que religiosos Culturales Donde bueno No se permite El hecho De concebir Que una mujer Puede andar en la calle Pues sin mostrar las piernas O mostrar el rostro Una cosa tan normal Para cualquiera De los occidentales Que esa gente no asume Y lo peor Es que allí No hay diálogo posible Allí no está la posibilidad De establecer Un debate Sobre si eso es correcto O no es correcto Allí hay unos valores Fijamente determinados Para este tipo de culturas Entonces Allí hay una situación De fondo Que aún nada La pérdida De las soberanías Nacionales Crea un nuevo Como dirían los teóricos Políticos Un clivage Para que Personas como Giorgia Meloni Santiago Abascal Víctor Orbán Y Morawiecki Sean vistos como referentes Políticos importantes De cada uno De estos países Estamos hablando De una reacción Frente a algo Que está pasando Y si lo ponemos A nivel macro Bueno Entraríamos contra El llamado globalismo El globalismo El globalismo Que no es lo mismo Que la globalización Que es un fenómeno Que es casi Inherente Al mundo moderno Globalización Entendida Como la interconexión De las economías En cada uno De los países Donde yo puedo estar En España hoy Pero estoy haciendo Una transacción En dólares A través de mi Banca online Con mi banco En los Estados Unidos O viceversa Estoy en los Estados Unidos Y me meto En el banco español Y hago una transacción Online Y hago un pago Y eso se procesa En cuestión de minutos O donde bueno El cambio En la bolsa De Japón Impacta Severamente Sobre otras economías Del mundo O sea Donde eso es objetivo Y es verificable Eso no es una opinión Eso Versus el globalismo Es entender el globalismo Como la posibilidad De que Corporaciones De que Los organismos Internacionales Como la Unión Europea Y la ONU Tengan la titularidad Sobre cada una De las cosas Que van a ocurrir En cada uno De los países Diciendo a las sociedades Por donde caminar Hay una reacción Frente a eso Y estos políticos También le encabezan Ese es un fenómeno Que repito En América Quizás no entendemos En su completitud Porque en América Ni siquiera En el caso venezolano Por ejemplo Tenemos democracia Es decir En Venezuela Estamos todavía discutiendo Si salimos de la tiranía O no salimos de la tiranía Si tenemos una economía libre O no la tenemos Versus otros temas Que en Europa Se están ventilando Y que ya les he mencionado Pero entonces Esta reacción Existe Esta reacción Es verificable Esta reacción Tiene un sustento De fondo Esto no es Teorías de la conspiración Esto es Algo que Tiene una razón De ser Que es lo que yo he querido Marcar en este video Esta reacción Encabeza A un sector De lo que podríamos llamar Hoy la derecha conservadora Europea Y creo que es una reacción Si no peco hoy De Walter Mercado Que va a seguir Extendiéndose en Europa Porque lamentablemente La solución No parece estar A la vuelta de la esquina El problema migratorio Sigue El problema de Una Unión Europea Que se presenta Como una Unión Europea Que está dando bandazos Y que no pone prioridades Sobre temas Que parecieran ser prioritarios Que por ejemplo Es el desarrollo De cada uno de los países Y no estar enfocado En el tema De la cultura verde O de los géneros Que eso es una decisión Individual De cada quien De promover Una cultura De ideología de género Me parece Que va a seguir Generando el mar de fondo Para que esta reacción Siga sobre la mesa Es una reacción Que hasta este momento Es democrática Que no puede ser calificada Como lamentablemente Lo ha hecho Buena parte De la prensa internacional Como la resurrección Del fascismo En Italia Estamos hablando De que esta señora Ha sido dotada Por el pueblo italiano De que cada uno De los elementos Que yo les he mencionado Han sido dotados Por cada uno De sus pueblos Y que se han atenido Al mandato De cada uno De sus pueblos Claro Orbán se ha reelegido Varias veces Y sobre eso Hay críticas Pero sus niveles De aprobación Son bastante importantes No soy especialista En el tema húngaro Entonces llego hasta allí Pero es una reacción Que se está dando Y sobre la que Hay que abrir los ojos Ese ha sido el motivo Del video del día de hoy Espero que Deje suficientes Elementos Para la discusión Para el debate Como siempre les recuerdo Que pueden apoyarme En el canal A través de Patreon Patreon.com Patreon.com Con tu apoyo Me ayudas a seguir Gracias también Por el apoyo En Paypal El link Para apoyar el canal En Paypal Está acá abajo En la descripción Del video Y gracias a todos Los que dan like A este video Activan la campanita Y además Dejan comentarios Es muy importante Y se suscriben Que es fundamental Para que el canal Siga creciendo Muchísimas gracias A todos Nos vemos En una próxima oportunidad ¡Gracias!